Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Rubix? Mi nombre es Matías Godoy, soy director de Educación Financiera y estamos en un nuevo video porque lanzamos el curso Inversiones desde cero. Como es tradición, hacemos una suerte de video, una suerte de webinar para explicarlo con lujo y detalle de qué se trata este nuevo curso. Así que estamos súper contentos y estamos con el protagonista de este curso, el culpable. Estamos con nuestro gerente general, Sergio Tricio. Sergio, ¿cómo estás? Hola Matías, muy bien. Contento acá de lanzar este nuevo curso que veníamos desarrollando hace mucho tiempo. Nos demoramos más de lo que queríamos, pero acá estamos partiendo el año 2022 con este curso que yo siempre lo digo de la misma forma. Es el curso que a mí me hubiese gustado hacer cuando yo partí en el mundo de las inversiones. Así que tratamos de explicar muchas cosas en fácil y desde cero, desde los inicios, para entender más o menos hacia dónde va este mundo de la inversión. Sí, súper. Mucho tiempo haciéndolo y bueno, sin grandes preámbulos, contemos a la gente que vamos a ver en este video. En primer lugar, bueno, vamos a hacer una descripción del curso, de qué se trata este curso. Ya no adelantaste algo, pero vamos a explicar un poco más de qué se trata. ¿Qué aprenderá la gente? ¿Qué aprenderás? Tú que estás viendo este video, si es que tomas este curso, lo vamos a también explicar en detalle. Luego, en la parte 3, vamos a explicar los módulos del curso. Este curso contempla 10 módulos. Es bastante completo. Vamos a señalar, digamos, cada módulo para contar un poco el cronograma de este curso y finalmente preguntas y respuestas típicas que nos hacen respecto a nuestros cursos. Y por supuesto que tú también puedes dejar comentarios abajo con tus preguntas y para que el equipo Rubix la resuelva. Así que vamos, sin más preámbulos, ¿de qué se trata este curso, Sergio? Bueno, ya lo decía anteriormente, es un curso que comienza a hablar desde los diferentes instrumentos de inversión que existen en el mercado. Los más típicos, los más sencillos, como un depósito a plazo o acciones o renta fija llevado al mundo de los fondos mutuos muchas veces. También un gran tema, los ETF que han tenido mucho protagonismo los últimos años. Y también hablar un poco de la cuenta 2. También es parte de los instrumentos de ahorro e inversión que tenemos a disposición en Chile y, por lo tanto, hablamos un poco de todos ellos. Y, muy importante, cuáles son los métodos de análisis, qué cosas inciden en la toma de decisiones. Hablamos también de macroeconomía, de leer un balance. La verdad que incorpora varios tópicos que son relevantes a la hora de invertir. Sí, bueno, ahí ya cuando mostremos los módulos va a quedar mucho más claro qué abarca este curso, pero sí, yo que lo he visto en el backstage, es un curso tremendamente completo y, de verdad, el nombre lo comunica todo. O sea, es inversiones desde cero, desde el punto cero hasta un punto intermedio quizás avanzado en los últimos módulos. Así que, bueno, vayamos viendo de pronto qué aprenderá la gente si es que toma este curso. Bueno, algunos conceptos básicos de intermedio. Muy bien explicado, la verdad que lo básico es saber, por ejemplo, diferentes tipos de rentabilidad. Muchas veces uno, cuando se introduce al mundo de la inversión, se pregunta, quiero ganar plata, quiero obtener retornos, ojalá los más altos posible. Pero, ¿qué es lo realmente factible? O sea, ¿es algo natural, normal y que se cumpla todo el tiempo, por ejemplo, las rentabilidades que hemos visto en las criptomonedas? No. Lo normal, lo efectivo, son retornos bastante más moderados y ahí hacemos un análisis de diferentes alternativas que han generado retornos en el tiempo y a lo cual uno puede optar y, por lo tanto, saber más o menos en qué ámbito uno se va a situar respecto a rentabilidades. Los instrumentos de inversión, lo que hablábamos recién, diferentes tópicos sobre fondos mutuos, acciones, ETF, cuenta 2 de la FP. Después pasamos a la parte de análisis. ¿Cómo tomamos la decisión de invertir? ¿Bajo qué análisis? Análisis técnico, análisis fundamental. Dentro del análisis fundamental, ¿qué aspectos tenemos que tomar en consideración? La importancia de la economía, la importancia de la macroeconomía, la importancia de leer los balances, de leer un estado de resultados, de dónde sacamos la información. Todo eso está presente en el análisis también que hacemos respecto a el adquirir algún instrumento en particular. También nos metemos en el mundo de la inversión inmobiliaria. Obviamente algo muy parcial, algo muy, si se quiere, introductorio. Y finalmente llegamos a cómo elaborar esto en un plan en cuanto a qué estrategias podemos considerar. Muchas veces nos preguntan ya, ¿dónde invierto? ¿Cómo invierto? ¿Qué es lo que hago? Y muchas veces todo esto queda en la nebulosa, en el aire. Bueno, tratamos de aterrizarlo concretamente a algunos aspectos que nos puedan servir para partir con un plan que nos permita generar algún retorno en el tiempo. Buenísimo, sí. Yo creo que las personas pueden sacar el limpio muchas cosas, las que se enseñan en el slide y lo que tú acabas de comentar. Yo creo que va a quedar mucho más claro cuando ahora veamos los módulos, los 10 módulos que componen este curso. Yo creo que la gente puede sacar mucho limpio respecto a este curso, puede sacar mucho aprendizaje. El curso, bueno, está compuesto por 10 módulos. Como decía, el módulo 1, al 3 diría yo, ¿por qué invertir? Ahorro versus inversión. Y módulo 3, riesgo y retorno, son conceptos básicos e intermedios que más de alguien lo habrá escuchado. Pero ojo, que acá hay algunas clases que consideran aspectos que otros cursos no consideran. Por ejemplo, la rentabilidad real versus nominal o qué es el riesgo asimétrico. Entonces, por eso digo, antes de ir a tierra derecha, digamos, en materia de inversiones, hay que sentar las bases. Y por supuesto que el módulo 1, 2 y 3 sentan las bases básicas e intermedias para luego avanzar en tópicos más avanzados. Así que módulo 1, módulo 2, módulo 3 son como una introducción de cosas básicas e intermedias que tiene que saber el alumno. Módulo 4, ya entramos a quizá uno de los módulos más sexys para los estudiantes. Activos e instrumentos de inversión. Y ahí muchas clases, o sea, desde los depósitos a plazo, fondos de inversión, acciones, monedas, materias primas, hasta alternativas que han surgido en los últimos años como ETFs, criptomonedas. Tú lo decías también, cuenta 2 AFP, fondos de inversión. Entonces, las familias se han ampliado en los últimos años y quisimos abarcar todo en ese módulo. Módulo 4, explicar de qué se trata cada activo e instrumento de inversión financiera. En el módulo 5 ya empezamos con el tema de los análisis. Vemos el tema de análisis fundamental, de qué se trata esto de hacer análisis fundamental a las distintas inversiones que pueda cometer, tomando en consideración el ciclo económico. Por ejemplo, hay una clase del ciclo económico, la importancia de la macroeconomía, cómo ver los estados financieros de una empresa, ya evaluando las finanzas de una empresa a partir de sus estados financieros para entonces tomar decisiones de inversión respecto a ese análisis fundamental. Ahora, en el módulo 6, bueno, tú hablas largo sobre el tema de análisis técnico, ya. Otra forma complementaria de tomar decisiones de inversión a partir de ciertos indicadores, de ciertas miradas gráficas acerca de los activos, de dónde nace el análisis técnico, desde qué teorías. Se habla mucho de eso en el módulo 6. Módulo 7, algo que no muchas veces se presta atención, pero es sumamente importante. El tema de las finanzas conductuales, la psicología del inversionista. Nunca hay que olvidar que acá hay personas, hay personas con emociones, con ímpetus, con momentos que toman decisiones en los mercados y es importante incorporar eso a la toma de decisiones. Y ya en el módulo 8, ya. Oye, mucha teoría, qué sé yo, de la teoría a la práctica. A ver cómo invierto, cómo, qué es lo que tengo que hacer, dónde tengo que abrir cuenta, cómo lo hago. Entonces, ahí tú te despachas ahí un buen módulo donde cómo llevar esto a la práctica. Y finalmente, módulo 9, inversiones inmobiliarias. Quisimos sacarlo del módulo de los activos, que se había mencionado anteriormente. Ahí dijimos, hagamos un módulo aparte especial para la inversión inmobiliaria. Cómo acercarnos a la evaluación de oportunidades de inversión inmobiliaria. Y finalmente, el módulo 10, cómo bajar todo esto y crear un plan de inversiones. Y ahí lo que tú repasas súper bien, yo que he visto el curso, son dos estrategias pasivas de reconocidos inversionistas como Warren Buffett y Ray Dalio, que es lo que es la estrategia activa en el mundo de las inversiones y cómo podemos llegar a un mix o un balance perfecto. O sea, en el fondo, de que se trata de una estrategia balanceada. Así que con eso culmina el curso, que a mí me parece bastante redondito y yo le recomiendo a las personas que lo tomen. Aunque bueno, viene muy de cerca la recomendación, pero yo lo he visto, yo he visto el curso. Buena tu perspectiva desde afuera, porque obviamente yo me encantan los módulos, me encanta. Yo armé el curso y obviamente lo que me hubiese gustado aprender. Pero claro, desde tu perspectiva desde afuera y mirando muchos cursos de los que tenemos, es bueno tener esa mirada. Y creo que hay hartas cosas, como tú bien dices, introductorias. O sea, por ejemplo, hablar de todos los instrumentos de inversión son cosas las más básicas. Saber en qué uno invierte, cuáles son las diferencias, características, ventajas, desventajas de un instrumento versus otro. Pero hay cosas también más avanzadas, como el tópico de las finanzas conductuales o los diferentes tipos de análisis. Que en el análisis fundamental, el mirar un balance, ahondamos, no tanto como para hacer un curso de contabilidad completo, pero sí entender ciertos tópicos de cómo mirar un balance y lo que hay en el fondo de una empresa y cómo genera su utilidad y cómo crece en el tiempo. Sí, sin duda. Yo de lo que he visto, le puedo decir a las personas que nos están viendo de que acá yo creo que fuimos más allá que en otros programas. Fuimos más allá. Y por eso tú le tienes tanto cariño a este curso, porque es bastante redondito. Y sí, por ejemplo, el tema de la estrategia de Warren Buffett, de Ray Dalio, uno dice esto va más allá. O en los mismos módulos de análisis técnico, análisis fundamental. En el módulo de análisis técnico, por ejemplo, hay tres casos prácticos donde tú proyectas con gráficos el dólar-peso, el euro-dólar, el IPSA, a partir de análisis técnico. Entonces, esto va más allá. Y es bueno que, digamos, le quede eso a la gente. Ahora, bueno, preguntas frecuentes. ¿Cuál es el precio? Yo les quiero contar a las personas que está a 19.900 hasta el 23 de enero. O sea, poquitos días hasta el domingo de esta semana. Y luego va a subir a un precio normal, por así decirlo. Entonces, las personas que puedan ver este video tempranamente aprovechan ese precio de lanzamiento. Invitarlos a que aprovechen ese precio de lanzamiento. ¿Cuál es la modalidad, Sergio? Bueno, esto es 100% online y, por lo tanto, acá no hay clases agendadas ni en vivo, sino que todo está grabado y, por lo tanto, tiene una gran ventaja esto porque todas las personas lo pueden ver a su ritmo y acceso de por vía. Eso es muy interesante porque también les doy un datito. Pueden verlo en familia, pueden ver con la pareja, pueden ocuparlo un par de personas. Obviamente que estos cursos uno muchas veces lo hace para uno, pero a veces es bueno también compartir en familia con la pareja este tipo de información y pueden aprovecharlo también de esa manera. Sin duda, sin duda. Las personas pueden seguir a su ritmo. Imagínense, es como una serie en Netflix. Pueden seguir a ver un capítulo, dos capítulos, algunos se pueden mandar una baratón, como quieran, pero esto está en una plataforma, son videoclases y acceso de por vía, como decía Sergio. Así que las personas lo pueden seguir a su ritmo en sus horarios como gusten. Ya no están amarrados en horario en específico. Este curso posee certificados. Muchas personas preguntan. Sí, posee un certificado Rubik's al completar el 100% del curso. Así que también es un valor importante que tiene este programa. Las personas pueden hacer preguntas en cada clase. Sí, cada video tiene... Ahí conozcan las personas que conocen nuestra plataforma, se lo saben muy bien, pero en cada clase las personas pueden dejar preguntas que responderé personalmente. En algunas también podrás responder tú, Sergio, o si no, alguien del equipo de Rubik's, pero estamos siempre atentos a las preguntas que nos dejan en los cursos. Y los videos, para ser reiterativo, para que quede clarito el mensaje, puedo ver los videos cuando quieras. Es una de las preguntas que muchas veces nos hacen. Y sí, remarcar que tienes acceso de por vida. Entonces lo puedes seguir a tu ritmo, en tus horarios, cuando tú quieras, desde el dispositivo que quieras. O sea, un computador, un tablet, tu teléfono. Simplemente ingresa a nuestra plataforma y ahí está todo el curso. Comentarle a las personas que, bueno, si se les ocurren preguntas que no están acá, déjenlas, por favor, en este video acá abajito. Esto va a estar en YouTube, así que pueden dejar las preguntas ahí. O nos pueden escribir a contacto arroba rubik's.com para hacernos preguntas relativas al curso, si es que tienen alguna duda. Así que, bueno, felices. Remarcar que está a 19.900 hasta el 23 de enero. Después va a subir el precio. Así que aprovechen el precio de lanzamiento. Acceso de por vida. Síguelo a tu ritmo. Conócelo en rubik's.com. Este gran curso de inversiones desde cero impartido por nadie más, nada menos que nuestro gerente general, Sergio. Así que, bueno, espero que haya sido muy informativo este video. No sé si tienes palabras finales, Sergio, de cara a las personas. Sí, nosotros nos dedicamos a la asesoría financiera, nos dedicamos a apoyar a las personas en sus decisiones con el dinero. Pero siempre un aspecto importante, central, está relacionado a las inversiones. Nosotros, nuestros clientes, se acercan a nosotros para solicitar consejos en el amplio espectro de las finanzas personales, pero muy enfocado también en el ámbito de la inversión. Yo diría que este es un curso para nivelar, para partir, para entender de mejor manera cómo funcionan los diferentes instrumentos financieros y de esa manera para hablar de igual a igual, si se quiere, con un asesor. Para hablar en términos más simples o en una misma sintonía respecto a ciertos tópicos que son muy importantes. Por lo tanto, cualquier persona que quiere invertir, cualquier persona que quiera introducirse en este mundo de la inversión, es un curso que le va a servir, que va a aprender mucho de él y le va a servir precisamente para el largo plazo. Estas son cosas que se aprenden y se utilizan por mucho, mucho tiempo. Así que es gran contenido, gran información. Viene de cerca la recomendación, pero de verdad espero que les guste, que les sirva y que puedan introducirse en este mundo de la inversión ya a paso firme sobre cimientos más sólidos. No, buenísimo. Y bueno, contarle a las personas que nosotros vamos a sacar nuevos cursos este 2022. Tenemos muchos cursos ahí en carpeta que ya estamos produciendo, así que esto es solo el inicio. Y nada, invitarlos a estar atentos. En la página web ya tendremos los webinars de lanzamiento a medida que se vayan lanzando los nuevos cursos. Es una tradición que tenemos y a nosotros nos gusta explicar con lujo y detalle los cursos nuevos que sacamos porque, bueno, nos enorgullece en primer lugar y porque creemos que humildemente que tratamos de aportar educación financiera de verdad. Así que, nada, Sergio, muchas gracias por darte tiempo, por estar en este video explicando en detalle de qué se trata este curso. Invitar a las personas a que se sumen. Lo pueden encontrar en nuestro sitio web rubix.com. Muchas gracias, Matías. Gracias por tu tiempo también y que se suscriban. Ingresen al curso y que aprovechen el descuento. Así que un abrazo. Que les vaya muy bien. Chao. Un abrazo a todos.